Saluditos cordiales mis amigos y paisanos donde quiera que se encuentren recuerden como siempre su amigo Tio Buki llevándole de lo bueno lo mejor esta vez nos venimos hasta Huehuetenango pasando por Kiché, Chichicastenango y los encuentros y este videito pues lo hacemos para que las personas que no conocen puedan tener una idea de lo que es estos lugares el día de hoy empezamos acá en lo que es Tecpan, Chimaltenango acá pasamos a desayunar a Pollo Campero donde acá en este lugar es el único Pollo Campero donde le echan a uno las tortillitas ahí bien calientitas y a la hora pues de pedirnos su desayunito se lo sirven juntamente ahí las tortillitas así bien ricas bien suavecitas así es amigos de que los vamos ya dejando por acá con este videito para que ustedes lo disfruten para que ustedes lo vean para las personas que tienen duda o de saber cómo son esos lugares pues por acá les hicimos unas tomas ya que pues por acá esto es el camino nuevo uno que acaban de inaugurar hace poco el presidente en el cual pues acá de Tecpan de una vez se mete uno y llega hasta Kiché entonces por acá los vamos a dejar con el videito para que ustedes pues se hagan la idea y vean cómo es el camino por acá saludos cordiales amigos buena tarde, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren saludos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.